amigos estoy aquí en una comunidad de la meseta purépecha aquí pertenece a dónde a tingüindín y se llama los se llama rancho san miguel alias los ranchitos yo creo que los ranchitos pero miren que les traigo ahora amigos aguacates el oro verde y últimamente estando una innovación miren el aceite de aguacate ya procesado pues claro que es caro pero aquí el aguacate muy económico ahorita ya me llevé una caja y aquí tengo a una de las personas de esta comunidad que me va a explicar de manera así él en forma rústica como saco el aceite de aguacate a ver mi estimado dígame se pone una cazuela en la lumbre se parte el aguacate se le saca la pulpa se echa a la suela se va hacia pachurra se bate como si puedan hacer un guacamole lo dejan que empiece a hervir y en el proceso está hirviendo siganlo batiendo y cuando yo empiece a soltar el aceite vayan lo escurriendo para que lo vayan separando de la pulpa del aguacate y pues ese es el proceso que tiene que hacer en casa casero pues y ya lo de la botella pues esa parte eso ya es un proceso de pues de empresa ese es el aceite de aguacate y para que se emplea el aceite de aguacate disculpe bueno el aceite de aguacate pueden utilizarlo para hacer la comida hay unas formas de utilizarlo que también se utilizan para la salud que por ahí están en algunas ocasiones salen alguna receta o pregunten alguna receta si alguien quiere puede saberlo y por ahí les explican qué es de cómo deben de tomárselo y cómo deben de hacerlo hasta palo empachado así como en lugar del aceite de olivo oiga yo nunca lo he probado la comida saca algún sabor diferente raro nada así que el aceite de olivo cuando te comes la pulpa que es el aguacate que te lo comes con tantito y tiene fibra y todo eso es directamente la fibra de todo el aguacate pero ya cuando lo procesas a saca sacarle el aceite el aceite sirve hasta para ponértelo en la cara para un rejuvenecimiento también para lo agrietado o sea todo eso si alguna persona le interesa y cree con toda confianza úsenlo y verán los resultados ya sea en forma casera o industrializada también obviamente que es preferible que consulten al médico no por cualquier detalle no para nada porque es aceite pero ya internet de muchas recomendaciones si hay internet también se puede preguntar el aceite de aguacate o el aguacate qué procesos se pueden hacer y qué y qué beneficios obtienen y usted lo ha probado y usted qué es lo que cocina con este o con este aceite sí entonces este aceite es procesado la ciudad de zamora a ver vamos a ver no sé por allí sí aquí está dice ecuandureo hace bueno ahí cerquita de zamora no ándele bueno ya lo saben amigos comparto para ustedes toda esta información acerca de la cultura de michoacán aguacates el oro verde convertido en aceite vamos a ver está bueno hoy para unos frijolitos para freír pescado también se puede una mojarra es aceite como cualquier aceite nada más con más beneficios que los otros aceites el otro no te la puedes poner en la cara ni en la piel y éste sí sí se puede ándele oiga eso me parece maravilloso es más usted úsilo con toda confianza y para otra vez que venga nos va a presumir de cómo venga no pues ya iré iré no pero vamos a ver si ahorita encontramos por aquí una botella y ya se armó de mulas pedro un fuerte abrazo amigos para todos ustedes aquí desde san es san miguel rancho san miguel alias los ranchitos municipios de tingüindí un fuerte abrazo para todos amigos ya lo saben estamos en el cotidiano 399 youtube nano cotidiana face así como ese aguacate o sea ya bien maduro sí claro obviamente pero para aceites mejores y ustedes todo ese aguacate lo venden ya está muy mal salud para sus amigos aguacateros de guarachanillo bueno ahí para rodrigo para marcos para todos los productores de aguacate quien está michoacán un fuerte abrazo y ya los hablo estamos al cotidiano youtube nano cotidiana face gracias un fuerte abrazo para todos ahí está